Oye mujercita, aquí te va esto, es para ti Y estoy tomando como consecuencia de lo que te hice aquí Rafa, baja la voz que vas a despertar a los vecinos No te preocupes mamacita de mi vida, no te preocupes mamacita de mi vida Que lo estoy pagando, tú creces, estoy seguro que si te fallé Estoy seguro que si te fallé, ahora si hay algo que me lo hace ver En el amor siempre se entrega todo, en el amor siempre se entrega todo Y yo de todo poco te di, estoy seguro lo que me faltó Estoy seguro lo que me faltó, ser contigo sincero Ahora me arrepiento que será de mí Y lo estoy sintiendo, hoy me invito aquí Vivo tormentado y no ser feliz Es la consecuencia de lo que te hice aquí Ahora me arrepiento que será de mí Y lo estoy sintiendo, hoy me invito aquí Vivo tormentado y no ser feliz Es la consecuencia de lo que te hice aquí Ya no soporto más a mi conciencia Ya no soporto más a mi conciencia Porque me remuerde por dentro Y por las noches no puedo dormir Y por las noches no puedo dormir Sigo lamentando cuando te hice sufrir En el amor siempre se entrega todo En el amor siempre se entrega todo Y yo de todo poco te di Estoy seguro lo que me faltó Estoy seguro lo que me faltó Ser contigo sincero Ahora me arrepiento que será de mí Y lo estoy sintiendo, hoy me invito aquí Vivo tormentado y no ser feliz Es la consecuencia de lo que te hice aquí Ahora me arrepiento que será de mí Y lo estoy sintiendo, hoy me invito aquí Vivo tormentado y no ser feliz Es la consecuencia de lo que te hice aquí Mi vida Angelical Musical Estoy pagando con crece ¡Ay, hombre! Ahora me arrepiento que será de mí Y lo estoy sintiendo, hoy me invito aquí Vivo tormentado y no ser feliz Es la consecuencia de lo que te hice aquí Ahora me arrepiento que será de mí Y lo estoy sintiendo, hoy me invito aquí Vivo tormentado y no ser feliz Ay, es la consecuencia de lo que te hice aquí ¡Ay, hombre! ¿Cómo sufro? Perdóname Mira, Rafa, está bien, pero ya no hagas escándalo Mira nada más cómo vienes ¡Métete pa' adentro! Ni modo que pa' afuera